En las últimas 10 jornadas, la zafra azucarera en la provincia de Granma registra una notable mejoría en sus indicadores de eficiencia. Sin embargo, la actividad no alcanza la estabilidad requerida y acumula considerables atrasos en el plan de azúcar. El territorio solo ha podido completar el 67% de lo previsto hasta la fecha, con una deuda que asciende a más de 25.700 toneladas del crudo. Las principales causas de los atrasos obedecen al déficit de combustible que propició la parada de la molida durante 17 jornadas en dos de los cuatro centrales que hacen zafra en la provincia y al tiempo perdido ocasionado fundamentalmente por roturas en las fábricas. Pero la voluntad de los agroazucareros granmenses ha devenido fuerza contraria a los problemas y por estos días se ha multiplicado la eficiencia al interior de cada central, aún en condiciones materiales muy complejas. Del cuarteto Fabril Granmense vuelve a ser el de mejores resultados el enidio, ubicado hace más de una década entre los mejores del país y situado en el tercer lugar a nivel nacional en la presente campaña. Las reiteradas lecciones de eficiencia del enidio, sumado al impulso de las últimas jornadas de sus homólogos granmenses, devienen buen aliciente para la zafra en este territorio, que no renuncia al empeño de cumplir el compromiso contraído en la actual contienda, el cual supera las 105.500 toneladas de azúcar. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.